Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy os traigo una nueva receta de tarta de queso, pero esta vez la vamos a hacer con un ingrediente muy sorprendente, ya que vamos a utilizar turrón. Un turrón de almendra del blando tipo jijona, que va a dar un sabor a nuestra tarta delicioso. En Bocatus.com os dejo la lista de ingredientes que necesitamos para hacer esta tarta. Ahora, comenzamos con la receta. Comenzamos preparando la base de la tarta. Para ello troceamos 180 gramos de galletas tipo digestip en un bol y las machacamos hasta hacer polvo de galletas. En este punto añadimos 80 gramos de mantequilla previamente derretida en el microondas y mezclamos hasta humedecer toda la galleta. Vertemos esta mezcla en un molde de 23 cm de diámetro y repartimos y aplastamos bien, hasta conseguir una base compacta. Reservamos el molde en la nevera mientras continuamos con la receta. Ahora, dentro de un bol grande, desmenuzamos con los dedos una tableta de turrón del blando de almendra. Seguidamente añadimos 600 gramos de queso crema y lo mezclamos bien, hasta que se integre con el turrón. En este momento añadimos 50 gramos de leche, 2 cucharadas soperas de maicena y 180 gramos de azúcar. Cuando esté integrado añadimos 3 huevos de uno en uno. Y en este punto que tenemos una mezcla homogénea la vertemos en el molde, sobre la base de galleta. Y llevamos la tarta al horno que lo tendremos precalentado a 165 grados con calor arriba y abajo durante 50 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el horno y dejamos la tarta dentro con la puerta del horno cerrada un mínimo de 4 horas. Tras el horneado y el reposo ya tenemos nuestra tarta de queso y turrón terminada. Dejamos que se enfríe completamente a temperatura ambiente y la reservamos en la nevera bien tapada de un día para otro. Pasadas las horas de reposo desmoldamos la tarta y la decoramos con unos rosetones de nata montada, unos cubitos de turrón, unas perlitas de frambuesa y unas hojas de hierbabuena. Ya me he cortado un trozo de tarta y fijaos que pintaza tiene el corte y estoy deseando probarla. mmmmmmm. está irresistible no os podéis ni imaginar ha quedado muy cremosita con muchísimo, muchísimo sabor a turrón te encuentras los trocitos que dejamos ahí del turrón, de la almendra la base de galleta la acompaña fenomenal, es una pasada ya habéis visto que es una tarta facilísima pero facilísima de preparar y es perfecta para estas navidades o incluso después como receta de aprovechamiento para ese turrón que nos ha sobrado yo me quedo aquí comiéndola porque os aseguro que es una pasada bien bocateros, pues si en estas navidades os animáis a preparar esta rica tarta hacerle una foto y compartirla en mis redes sociales para que todos podamos ver el resultado y os recuerdo que nosotros nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados ¡Chao!